Música Mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no lo estará Será que no veo tu cartita Que pusiste en la noche Sobre tus chavetitas Mamá, me siento muy triste Mamá, el niño no me quiere Será que te hiciste algo malo Y el niñito lo suyo Por eso no los trajo Mi amor, ya no te sientas triste Mi amor, si a tu lado me tienes Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Oh, 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 oh Mamá, ¿dónde están los juguetes? Ay, mamá, el niño no los trajo Será que no veo tu cartita Que pusiste en la noche Sobre tus chavetitas Mamá, hoy me siento muy triste Mamá, el niño no me quiere Será que tú hiciste algo malo Y el niñito lo suyo Por eso no los trajo Mi amor, ya no te sientas triste Mi amor, si a tu lado me tienes Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Oh, 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 oh